Muy buenas noches, estamos con una empresa galardonada como empresa prestigiosa por supuesto que sería Citron, estamos en compañía de... José Santa Cruz José, ¿podrías comentarme qué es lo que calificarías como lo más resaltante de la empresa para llevarles a ganar este premio? Bueno, lo que más le destaca Citron contra la competencia es indudablemente su fondo su fórmula rendidora, que es lo que le da el toque especial a Citron. ¿Qué palabras le dedicaría a toda esa fuerza laboral que le acompaña a usted? La fuerza de los colaboradores, tenemos más de 300 personas que están detrás de Citron en el día a día, en el campo de batalla como le decimos, así que sin ello esto sería imposible, el personal calificado de la empresa es sin duda el artífice de esto. Una gran empresa sin duda, muchísimas felicidades y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, sí, 50 años tiene Citron ya en el mercado, más de 50 años, 52 y IRI está cumpliendo 88 años en el mercado, así que estamos muy contentos de seguir siendo los primeros. Por cuarto año consecutivo, lo mejor es detergente. Un gran hito sin duda. Sin duda, sin duda, Citron rinde cuatro veces más por cuarto año consecutivo.